Hola amigos de este día yo ya me vine al Museo La Venta y me da muchísimo gusto compartirte que se realizó la reforestación Ciudadanos por el Clima donde asistieron muchas personas desde el más pequeñín hasta el más grande y por supuesto acompañado de biólogos, ecólogos quienes son personas que se preocupan por el cuidado de nuestro ambiente y hoy vinieron a plantar un árbol. ¿Qué te parece si me acompañas a ver todo lo que se vivió? Con motivo del Día Internacional de los Museos, el pasado 18 de mayo se disfrutaron distintas actividades gratuitas en los diferentes museos a través de las cuales se buscó mostrar la importancia que tienen estos como ejes culturales. A partir de las 10 de la mañana en el Museo de Historia Natural José Narciso Roviroz Andrade se disfrutaron de diversas actividades para todas las familias. Mayra Cruz Trinidad, coordinadora del museo, nos platica desde cuándo se celebra esta fecha tan importante. Bueno, pues desde 1977 nosotros estamos regidos bajo un consejo que se llama el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos. Entonces a lo largo de todo lo que es ya mundialmente se hace la celebración del Día Internacional de los Museos con diferentes actividades como talleres infantiles, conferencias, se hace igual talleres de conservación para lo que son los museos y se atrae lo que es la cultura, se trata de atraer al visitante con la cultura de Tabasco. Por otro lado, en el Parque Museo La Venta se disfrutó de tamborileros, talleres infantiles, charlas y la campaña de reforestación Ciudadanos por el Clima, una actividad donde asistieron jóvenes y adultos a plantar un árbol para contribuir a la sociedad y tener un mejor ambiente. Es una actividad que también se está dando aquí con el apoyo de la gente, de otros compañeros. Se están reforestando áreas más y claves y se están sembrando árboles maderables, frutales y algunos ornamentales. Una manera de servir a la gente que es importante sembrar árboles para evitar tantos problemas de contaminación. En el marco del Día Internacional de los Museos, muchas fueron las actividades que permitieron a las familias conocer parte de la cultura del Estado, informó para la luciérnaga Patti García.